¿Cuál dirías tú que es tu nicho y a quién va dirigido tu contenido? De hecho es curioso porque las marcas de tecnología a mí no me consideran o no me invitan a muchos eventos porque me dicen que tú no eres un creador de contenido de finanzas. Entonces no hay un tema en específico en el que yo me especialice. Si yo hubiera empezado a crear contenido de lo que yo quería, mi canal iba a ser de reggaetón. Ah, te encanta el reggaetón. Me encanta el reggaetón. ¿Jorge o Jorgik? Depende, ¿quieres hablar con el trabajador? No, quiero hablar con la persona. Jorge Ramírez, Jorge Ramírez. Porque tú no eres un personaje, eres real como eres en tus videos. Creo que sí, creo que Jorgik y Jorge Ramírez es el mismo. Pero a veces lo diferencio cuando estoy hablando con una marca y a veces hablamos de otros creadores y hay unos de Jorgik, soy Jorge el que representa. Claro. Es la única diferencia. Quiero que me cuentes el background que tienes porque es divertido, es súper interesante. Te he estudiado para esto y también nos conocemos ya, nos hemos visto antes. Sí, claro. Y me gustó tu historia de cómo empezaste estudiando arquitectura en la uni. Postulando para arquitectura. Postulando arquitectura. Cuéntame un poco de tu background y cómo llegaste al mundo de los creadores. La verdad ha sido un camino bastante largo. Justamente seguro has visto el video donde la gente me dice que tengo 48 años. No parece que tienes 28. Cuando tengo 28, sí, sí, sí. Creo que tengo que adelgazar un poquito más. Yo te había puesto 35 por ahí. Sí, sí, sí. Sí, bastantes personas de hecho porque creo que como lo dije en el video, muchas personas lo dicen porque quizá tengo una mentalidad un poquito más de viejo. Pero creo yo más por el hecho de que he pasado muchas cosas, ¿no? He tenido muchas experiencias. Yo siempre he querido ser arquitecto. Desde que salí del colegio me preparé para arquitectura. Siempre me ha gustado el diseño, la ergonomía, cosas relacionadas al ser humano, a la construcción de espacios. Y yo quiero postular a... Me preparo para postular a la uni arquitectura, ¿no? Porque, bueno... ¿Por el año? El año 2012. Mi familia no se permitía una universidad particular porque hay universidades particulares buenas en arquitectura. Entonces yo decido postular a la uni y prepararme para ello. Yo en el examen de admisión de la uni, en ese examen saco 18. Saco 18 porque a mí me iba muy bien en temas de espacios, planos, sentidos geométricos. Pero ya cuando llegué al examen de matemáticas saco 10, el examen de física química 7. Moriste ahí. Y ahí morí y no ingresé. Pero luego de eso, yo digo, hay otra carrera que me gusta mucho que es la tecnología. Yo soy amante de los celulares, que ya, bueno, quizás lo conversemos más adelante. Pero ahí es donde yo decido estudiar ingeniería de software en San Marcos. Pero yo siempre he sido la persona que se avienta, se proyecta y lo trata de materializar. Yo en el año 2013, sin haber ingresado, voy a San Marcos, voy a la facultad donde iba a estudiar. Le toco la puerta al decano de la facultad y le digo, yo voy a ingresar el próximo año a San Marcos, por favor, muéstrame cómo son los salones, cómo son los espacios. Me mentalicé tanto que preparándome ingresé a San Marcos, en segundo puesto, buenas notas en el examen de admisión. Y ahí es donde yo, ¿por qué he decidido estudiar ingeniería de software? Porque yo siempre quise diseñar aplicaciones. Siempre quise diseño, o sea, diseño arquitectónico o algo, pero siempre me gustaron las aplicaciones y los celulares. Así que decido dedicarme a diseñar aplicaciones. Pero como quería abarcarlo de una forma diferente, dije, voy a dedicarme a diseñar aplicaciones, pero quiero aprender en la universidad cómo se construye detrás. Eso. Así que por eso decido estudiar ingeniería de software. Donde aprendo programación, bases de datos, cosas de ingeniería, matemáticas bastante avanzadas. Y ahí luego, en el primer año es donde yo, y es lo que digo siempre en mi contenido, busqué contactos. Yo sabía que el mundo se mueve en base a contactos. Todo, todo, todo lo que queríamos hacer. ¿Pero contactos de qué tipo? Contactos de hablar con los profesores, saber dónde trabajaban, tratar de ser delegados. ¿De tecnología? De tecnología en general. Ver si en la universidad había comunidades de estudiantes que se juntaban en las tardes. De todo, de todo tipo. Yo sabía que el mundo se tenía que mover así. ¿Qué edad tenías ahí? 18. 18. 18, 19. Ah, recontra joven. Sí, sí, sí. Y ahí es donde yo veo que hay un grupo de estudiantes que se dedican en las tardes, como a las 6, 7. 18. Vienen dos chicos que ya trabajaban. Vienen dos chicos a la universidad a explicarnos sobre aplicaciones y cómo funciona el mercado. Yo me meto a esas clases en las noches. Me quedo hasta la noche. Y ahí conozco a dos chicos que contaban que estaban empezando una empresa y estaban buscando a una persona que sepa diseñar aplicaciones. Diseñaba horrible yo ya. Diseñaba bien feo, pero le metía ganas. Entonces, empíricamente aprendí a mejorar los diseños, la forma, las estructuras y ya me volví más profesional. Ese es como que más o menos el inicio y de ahí lo que vino fue mucho trabajo, tanto en esa rama de diseño de experiencia de usuario como seguir en las clases de la universidad. Fuiste consultor por 7 años de empresas. ¿Para todo tipo de empresas o una empresa en específico? Todo tipo de empresas. Todo tipo de empresas. Todo tipo de empresas. Estuviste por 7 años en el mundo corporativo. Sí. ¿Cuál fue la motivación para entrar al mundo de la creación de contenido? Porque primero empezaste como influencer, ¿no? Como creador. Sí. Y luego ya te mandaste a hacer tu agencia de creadores, ¿no? Claro. Cuéntame un poco ese proceso de dejar el mundo corporativo a empezar tu carrera como creador, ¿no? Es curioso porque nunca lo he contado, ni siquiera amigos cercanos. Pero la vez pasada, hace dos semanas, le pregunto a mi enamorada, Katherine, le digo, busca en tu chat, porque ella guarda el chat desde que nos conocemos. Nunca he borrado el historial de WhatsApp. Si alguna vez te he comentado o te he preguntado algo sobre qué voy a hacer a futuro, ¿no? Y hay una conversación de hace casi seis años, cinco años, donde yo le digo, quiero ser famoso hablando de tecnología. Quiero destacar en el mundo de experiencia de usuario y que la gente me siga, mucha gente me haga caso. Entonces, es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo. De hecho, yo, cuando un periódico me hace una pregunta y me dice, ¿cómo te sientes con todo esto que vino de golpe? O sea, los seguidores, ser conocido, que en las calles te pidan fotos cada vez que sales, que gente te dé mensajes positivos, agradecimientos. Yo siempre digo, es algo que yo ya imaginaba, ya soñaba, ¿no? Entonces, es algo que yo ya lo tenía en mente. Quería que en algún momento llegue, pero no sabía cómo. Pero yo me dedico siete años al mundo corporativo, pero empezando el año 6, noviembre del 2020, yo empiezo a crear contenido. Yo empiezo a crear contenido y lo hago de una forma muy similar a como yo compartía en mis redes personales. Si tú entras a mi perfil en Facebook y miras publicaciones del año 2019 y 2020, vas a ver el mismo estilo y el mismo speech que lo que hago ahora. Ah, no estás en Facebook, entonces. Sí, pero hace muchos años. Claro. Hace como, ¿qué será? Ocho años, siete años. Para mis amigos, compartía cosas interesantes con el mismo estilo que le pongo ahora a los videos. Entonces, yo ya compartía, pero para un círculo muy cercano. Cuando dejaste tu trabajo, dijiste, pucha, la estoy dudando, como que no sé si puedo vivir de esto o si tenías en claro que lo podías hacer. Yo dejo mi trabajo y eso es algo que puede quedar como consejos de cuándo tú dejar tu trabajo para ser 100% influencer. Esa respuesta la tuve porque yo tenía un sueldo, creo que lo comenté en el último video. Mi último sueldo de trabajo fue… Ya, las cinco cifras. 10.000 soles. 10.000 soles, ¿no? Era el último sueldo que me propondía la empresa donde yo trabajaba como consultor de innovación para un banco de Estados Unidos. Es una empresa chilena y yo trabajaba como consultor ahí. Y digo un poco públicamente el sueldo porque esa empresa tenía una filosofía muy hermosa de ser completamente transparente con todos. Era una empresa de más de 100 colaboradores y era tan transparente que el sueldo de todos estaba en un Excel y todos lo podíamos ver. Es que no me imagino dejar un sueldo de esa magnitud para pasar a ser creador sin… Sí, fue bien complejo porque a mí me decían, ¿no? Si vas a dedicarte a crear contenido, debes ganar como creador de contenido el doble de lo que ganarías en corporativo. Porque en teoría puede que meses tengas trabajo, no tengas trabajo y en promedio debe darte el mismo sueldo que te daría tu trabajo corporativo. Pero ahí viene como que un secreto o truco que yo mismo me puse y dije, a ver, si todos pensáramos en dejar un trabajo, si es que como influencer ganamos el doble de sueldo, yo me pregunto, yo no puedo ganar el doble de sueldo si es que no dejo mi trabajo. Así que es un salto al vacío, sí, pero yo sé que va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía como referencia en México, en Estados Unidos, que los influencers crecían, que los creadores de contenido eran más relevantes que los personajes más tradicionales, ¿no? Entonces dije, no, no necesariamente tengo que esperar a ganar más que mi sueldo para empezar a crear contenido al 100%. Tú hablas mucho de distintos temas en tus videos. Hablas de tecnología, hablas de consejos financieros, hablas de, en general, tips, de todo un poco. ¿Cuál dirías tú que es tu nicho y a quién va dirigido tu contenido? ¿O qué tipo de contenido tú haces realmente, no? Porque tú me dices que hablas de tecnología, pero también he visto hasta consejos financieros, ¿no? Sí. De hecho, es curioso porque las marcas de tecnología a mí no me consideran o no me invitan a muchos eventos porque me dicen, ¿qué? ¿Tú no eres un creador de contenido de finanzas? Y yo, no, yo quiero hablar de tecnología. Pero como el contenido y la temática del contenido se construye día a día, basado en lo que la gente, veo lo que la gente quiere, entonces no hay un tema en específico en el que yo me especialice. De hecho, bueno, nunca lo he contado, pero si yo hubiera empezado a crear contenido de lo que yo quería, mi canal iba a ser de reggaetón. Ah, te encanta el reggaetón. Me encanta el reggaetón. Me encanta el reggaetón. Pero me encanta en el sentido de que me sé la historia del reggaetón y cómo ha ido creciendo. Me sé la historia de J Balvin, de Bad Bunny, de Anuel, y cómo es que la gente ha percibido el reggaetón, cómo ha evolucionado. Me sé absolutamente todo. Y mi primer video iba a ser el reggaetón, los tres canciones de reggaetón de la semana. Mi contenido iba a ser reggaetón y Dota 2, porque yo soy dotero, pero de corazón. Entonces decía, uy, yo quiero ser streamer, ¿no? Como la mayoría de personas que les gusta mucho el Dota. Quiero ser streamer, creo que la gente me vea jugar, todo eso. Yo iba a hablar de reggaetón, pero entendí que el contenido que tú debes subir en redes tiene que ser un mix o la intersección entre lo que a ti te gustaría hablar y entre lo que a la gente le gustaría escuchar. Porque si nos basamos solo en lo que nos gustaría a nosotros hablar, sería muy complicado porque... Claro, no generas comunidad. Sí, o sí generas, pero muy lento. Y tú en los primeros días tienes que empezar a generar comunidad de una velocidad mucho mayor a la de los demás. Entonces digo, no, no puedo hablar de reggaetón, ¿no? No puedo hablar de Dota 2. Voy a hablar de cosas contextuales. Y justo ese día salía una ley, estábamos en plena pandemia, donde había una ley del burnout, que era que el Estado reconocía que hay personas que se estresan y que le tienen que dar descanso médico. O también relacionada a que las empresas ahora tienen que pagar tu internet porque estás haciendo home office, ¿no? Entonces, mis primeros videos fueron resumiendo leyes, que a la gente les parecía aburrida, pero que podían escuchar en 30 segundos en TikTok, ¿no? Y así empecé. Empecé con leyes y luego con un poquito de empresas peruanas y ahí ya mi contenido fue evolucionando. Es lo caso porque creo que no he visto muchos creadores que hagan contenido, pero a la par tengan su agencia, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes cómo distribuyes tu tiempo para cada una, ¿no? Porque te debe demandar demasiado ambas cosas, ¿no? Sí. Felizmente, en un momento del 2021 aprendí a automatizar la creación de contenido. Y si antes me demoraba 8 horas desde la ideación hasta la publicación del video, llegué a que me tome una hora y media. Los videos los editaba con Filmora, que es mucho más básico que otras aplicaciones, pero por ser básico era que el video pesaba menos, me demoraba menos, renderizaba en menos tiempo, pero me demoraba una hora y media, pero sacrificaba calidad, ¿ya? Entonces, lo grababa con mi webcam, una Logitech Brio 4K, un foco de 20, 30 soles que me compré y empezaba a hacer videos. Entonces, había automatizado, por ende, me daba tiempo para hacer otra cosa. Y algo que yo siempre le he dicho a la gente y se los comento es que yo no puedo hacer solo una cosa, tengo que siempre estar haciendo dos cosas. Siempre que he trabajado, he tenido un emprendimiento a la par. De hecho, TikTok es mi octavo emprendimiento. Los siete anteriores fallaron, pero por completo. Entonces, siempre tuve que yo hacer algo a la par. Y cuando yo ya me dedico a crear contenido a tiempo completo, es cuando las marcas con las que trabajaba me decían, chévere, Jorge, tu contenido. ¿Tienes otros creadores? Y yo, ¿cómo que tengo otros? ¿No? No tengo otros. Debería tener. Y empiezo a avisarle a amigos que ya eran creadores de contenido, que recién empezaba a conocer un par en el 2021. Pero también empiezo a llamar a personas que eran profesionales y yo les veía mucho talento para crear contenido. Entonces, yo tengo una amiga que se llama Yanira Dávila, que ya no estaba en TikTok, estaba en Instagram, pero con 2.000, 3.000 seguidores, creo. Y yo le decía, tú tienes que empezar a crear contenido. La misma estrategia que yo he seguido, vamos a seguirla contigo, le digo. De hablarle frente a la cámara. De hablarle frente a la cámara, cómo evolucionar su contenido, cómo saber lo que a la gente le gusta. Ella ya estaba empezando a subir contenido de reglas de ortografía, no curiosidades de la ortografía. Pero no estaba creciendo tanto, ya estaba creciendo poco a poco. Y yo le digo, mira, aplicamos lo mismo que apliqué para mí contigo. Dicho y hecho, pasaron seis meses. Ahorita ya tiene más de 100.000 seguidores en TikTok. La han contratado como la coordinadora de TikTok del grupo El Comercio. Y eso es porque lo mismo que apliqué para mí, lo apliqué para ella. Y ahí dije, tengo que aplicar esto para más creadores. Y así es como nace la empresa. Y como yo ya le dedico la mitad de mi tiempo a la empresa y la mitad de mi tiempo a crear contenido. No muchos crean contenido hablándole frente a la cámara. Sí. Y hay muchos tips en TikTok para que tu contenido pegue cuando hablas frente a la cámara. Claro. Yo trabajé para una agencia, te cuento un poco, trabajé para una agencia americana donde le editábamos videos a gente que tenía marcas personales. ¿No? Emprendedores. Claro. Y era súper chévere porque aprendíamos cómo hacer ganchos de tres segundos para que peguen TikTok, cómo poner los subtítulos, cómo centrar bien los textos, que tengan cinco líneas máximo por cada cosa que mencionas. Entonces, colores, sombras, los textos. Entonces, no sé si tú aplicas esto en tus videos o cuáles tus tips o los tips que le darías a una persona que quiere también crear contenido hablándole frente a la cámara. Hay algo que no es que he creado una forma o un estilo de crear tus guiones o crear tu contenido, pero hay algo que yo hago que siento que me diferencia a otros creadores tanto de aquí como de otros países. Y ahorita te cuento cómo es que yo aprendí lo de otros, que soy diferente en otros países. Y es que yo antes aplicaba algo donde imaginariamente antes de empezar el guión yo tenía que imaginarme que estoy con un amigo caminando y le digo, oye, oye, escúchame. Entonces, todos mis guiones, absolutamente todos los videos que hago, si tú le pones un oye, oye, escúchame, tiene sentido porque todos mis guiones es como si le estuviera hablando a una persona que quiero que me preste atención. Y cuando tú estás con un amigo conversando y quieres contarle algo interesante, sé que existen las reglas de los cinco segundos, de que el gancho y todo eso, pero para hacerlo más natural y más familiar, tú a un amigo quieres contarle algo y dile, oye, oye, escúchame, y empieza a decirle ya, eso ponlo en un guión, hazlo en un video y pegas. Y tu gancho es, ¿sabías que? Claro, claro. ¿Sabías que ya puedes pagar pasaje en Lima con tu tarjeta Mastercard y sin contacto? Y siempre es así. O sea, siempre va a empezar así como si le estuviera diciendo, oye, oye, escúchame a un amigo para contarle algo interesante, ¿no? Y esto es un consejo que le doy a muchas personas porque algunos empiezan con su contenido como, hoy es un día muy importante, hoy es el día de la canción criolla, así que te cuento tres datos. No, no. Empieza como si le hablaras a alguien, ¿no? Entonces, básicamente esa es mi forma. No he leído muchos tutoriales de creación de contenido, así que quizá ya existe, y sea una técnica que ya tenga nombre, pero es lo que yo aplicaba para empezar a hacer mis videos. ¿Y para automatizar tu contenido, tienes algunos softwares específicos que usas? ¿O qué recomendarías a la gente usar para, como tú dices, mejorar y simplificar tu forma de trabajo? Llevo a un punto, como te decía, que yo automaticé tanto mi contenido que perdí calidad, pero lo hacía en una hora y media. Lamentablemente, en esa época sacaba un video todos los días y crecía un montón. O sea, un video todos los días con información, guión, y hasta me ponía de fondo imágenes, así todo muy chévere, y lo hacía en una hora y media. Perdí calidad, pero llegó un punto donde yo sabía que si quería crecer y ser rentable comercialmente, debía mejorar mi calidad. ¿Por qué? Porque una marca te paga bastante, quizá por el alcance, quizá por los seguidores que tengas, pero cuando ven que le das calidad, cuando ven que tienes un mejor audio, una mejor iluminación, o una forma de contar de una forma muy profesional, las marcas no te dicen nada si le quieres cobrar el doble. Entonces, yo aprendí eso y me obsesioné por la calidad. Dije, voy a llegar a la calidad más alta posible que pueda tener Instagram. Que así tenga una cámara, como que el doble de cara de la que tengo ahora no se sienta la diferencia de calidad. Quiero tener la calidad más alta. Y me compré una Sony A7S III, que es una cámara 4K, 60 cuadros por segundo, con un lente G Master. Entonces, no es lo que recomiendo porque son equipos muy caros, pero si quieres empezar a crear contenido, no hay excusa en que necesitas esos equipos, porque hay gente que ahorita está teniendo dos, tres millones de seguidores que está grabando desde el celular y con un audífono. De hecho, yo siempre le digo a la gente, y quiero hacer un video de eso, de que el mejor micrófono del mundo para crear contenido es el que viene en el audífono del iPhone. Se escucha clarísimo. Y aparte ahora hay programas para mejorar el audio, con inteligencia artificial y todo. También, el propio TikTok te puede ayudar en eso. Sí, sí, sí. Cuéntame un poco acerca de Collapse, que es tu agencia. Cuéntame a quiénes representas y también cuánta gente trabaja alrededor tuyo. Claro. Collapse empezó representándome a mí, representándome a mí, viendo toda la parte administrativa, legal, contable, de estrategia. Y luego empecé a representar a otros creadores de contenido. Representamos a distintos perfiles que los puede ir mencionando ya más adelante, pero ahorita puedo adelantarte a Sebastián Arrieta, que es el doctor, el creador de contenido de salud más grande de Perú. Tengo a Iclea, una chica que sube lifestyle, contenido del día a día. Tengo a Lisette Blocks, que es una chica que sube contenido relacionado a su estilo de vida, a cómo conseguir oportunidades de estudio. Y así, diversos perfiles de todo tipo, de todo rubro, que hacen contenido de valor, hacen contenido interesante y que de alguna forma buscamos que las marcas puedan invertir en este tipo de creadores de contenido y tratar de adaptar el contenido de estas personas a la marca, a lo comercial, sin perder el valor de lo que dicen, ni la credibilidad. Justo me contaste hace un tiempo que tú representabas a Lisette, como lo mencionaste ahorita. Es una historia de éxito para mí. Es un caso de éxito y es la fiel representación de que no hay como límites para crear. O sea, tú teniendo nada puedes conseguir bastantes cosas. Cuéntame un poco de la historia de Lisette y cómo es su trabajo con ella. Lisette, justo hace un par de días salimos a conversar con ella para ver cómo vamos a trabajar este año. De hecho, nos reunimos con otros creadores de contenido. O sea, te puedo adelantar que el TikTok Awards, que fue hace poco en México, todos los creadores que estuvieron ahí ahora son parte de Collapse y nos juntamos con ellos y con Lisette y es curioso porque la historia de Lisette es una historia que a mí me motiva mucho y es la historia que me da fuerzas para seguir en la representación, en la creación de contenido. Porque hay gente que me dice oye Jorge, si tú como Jorgik ya facturas, ya haces varias cosas, ¿por qué haces lo otro? ¿Por qué haces Collapse? Lisette es un perfil que Lisette Blocks es un perfil que sube contenido. Ella vive en Pamplona, Pamplona Alta. Entonces, ella es una persona que se muestra tal cual. Ella en su casa no tiene desagüe, no tiene agua, vive en un asentamiento humano y sube su vida tal cual lo subiría cualquier otra persona en cualquier otro tipo de condición. O sea, no tiene reparos en mostrar, no tiene reparos en nada para mostrarse tal cual es. Eso ha hecho que mucha gente conecte con ella, ¿no? Tanto buena como comentarios negativos, ¿no? De que critican, de que por qué puede compartir. Como siempre, los comentarios negativos nunca faltan. Sí, 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 sí. Los comentarios negativos siempre están ahí. Pero ella sigue, ella sigue creando contenido y es curioso porque ha llegado a una comunidad que ahorita tiene más de 800.000 seguidores, ¿no? Y todos la siguen por el estilo de contenido y hace contenidos con distintas reflexiones muy motivacionales, muy motivadoras, que hacen que muchas personas digan, oye, o sea, yo en la misma situación o quizá en una situación mejor, estoy quejándome de muchas cosas mientras que ella está disfrutando y saliendo adelante con lo que puede y con lo que tiene, ¿no? Ella es una persona que es becada, ¿no? Es becada de una universidad y cuenta también su historia, la comparte para motivar a muchas personas a esto, ¿no? Y muchas personas que también son becadas de otras universidades también la siguen y la admiran bastante, ¿no? Entonces, cuando yo la conocí y vi que creaba contenido, empecé a hablar con ella y lo que hice fue ser este lado de representación, este lado que todo influencer necesita, que es la parte negociadora frente a las marcas, ¿no? Ella tenía un tarifario base que cobraba, en algunos casos hacía canjes, ¿no? Para el público que tenía. Ah, ella trabajaba, antes de trabajar contigo, Luis. Sí, antes de trabajar conmigo trabajaba mediante canjes o cobraba, no sé, X y cuando empezamos a ordenar su contenido, a ver sus números, ver el alcance, cobrábamos 8X y las marcas pagaban. Es bien curioso porque cuando conseguimos un gran contrato, no, dos contratos, dos contratos, uno de ellos fue con Mastercard, con Mastercard y Nubis que hicieron una campaña, ¿no? Y es curioso porque cuando cerramos el contrato, todavía obviamente no recibíamos el dinero, pero ya estaban las acciones listas para hacerse, ¿no? Estábamos esperando el pago. Yo le digo a ella, dice, ¿qué es lo primero que te vas a comprar con todo el dinero? Creo que era bastante. Le digo, ¿qué te vas a comprar? Recuerdo que salíamos de comer. Le decía, ¿qué tienes en plan? Y ella me dice, me quiero comprar una puerta. Me dice, me quiero comprar una puerta porque no tengo, ¿no? O sea, estaba malograda en ese momento, creo que no tenía. Cuando me da esa respuesta, obviamente la puerta representaba poco dinero frente a lo que ella iba a recibir, pero me dejó impresionado y me dejó pensando mucho la respuesta. Primero porque yo tenía otras cosas en mente que ella podía haberse comprado o haber pensado comprarse, ¿no? En la vida iba a pensar que lo primero que quería comprarse era una puerta y ahí sentí como que la verdadera razón de poder apoyar a otros creadores de contenido, de que estamos en una industria, estamos en un rubro donde se puede ser muy rentable casi al mismo nivel que un profesional sin ser profesional aún y que eso le puede cambiar la vida a mucha gente. A mucha gente si trabaja de forma transparente, de forma honesta y siento que ahí es un vivo retrato de que la gente puede salir adelante con una buena estrategia de creación de contenido y un buen apoyo en la parte comercial para generar buenos deals, ¿no? Y eso fue lo que me motivó y siempre lo voy a recordar. Es súper chévere. Al final, como hablaba con Mile que es la persona detrás y al final muchas agencias lo ven como un producto y no como la persona que está detrás. Porque no solo es ah, ya, lo vendes y ya, y queda ahí, sino tú tienes que motivarlo, tienes que conversar con él, tienes que analizar qué cosas está haciendo bien, qué cosas está haciendo mal y aprender juntos también, ¿no? Sí, sí, sí. Las marcas tienen que aprender a que están invirtiendo en influencers, no les están pagando para decir A, B, C, ¿no? Nunca he aceptado un guión tal cual, siempre lo he adaptado, ni para mí, ni para mis representados y eso es porque no quiero que los creadores perdamos la esencia de nuestro contenido, ¿no? Y debemos ser tal cual nos mostramos en redes, tal cual con las publicidades, tal cual con las marcas, ¿no? Siempre tiene que ser así. No puedes venir un día y decir hoy me desperté con ganas de hacer X, Que la gente no se despierta así, pues no con ganas de hacer algo. Al final te consumen a ti por tu esencia. Claro, claro, claro. O sea, no vas a decir, no vas a fingir ser alguien que no eres. Exacto, exacto. Así es. Jorge, top 3 creadores de contenido referentes para ti. Top 3 creadores de contenido referentes en el mundo. Perú. ¿Puedes decir en el Perú? Quiero que digas uno peruano y uno internacional. En Perú me gusta mucho Benjadoes. Es una persona que sigo desde hace muchos años, desde que, creo que desde que empezó a crear contenido, hace 7 años. quizá. Me gusta mucho que toma la creación de contenido como arte, más como algo comercial. Si tú ahorita entras a tu perfil, posiblemente veas un post por mes, pero ese post por mes es muy bueno. De otra calidad, de otro nivel. De otro nivel. Y ni stories quizá veas, pero es así. Entonces, es un completo artista. Luego, en el mundo hay un creador de contenido que siempre voy a recordar que su frase inicial era bienvenidos futuras leyendas de internet. No sé si lo sacas. Juan Pedro TV se llama. Es un creador de contenido chileno que creaba su contenido para que la gente que lo vea en un futuro sea creador de contenido. Y decía, su frase era futuras leyendas de internet. él es otro y creo que el tercero podría ser Mr. Beast. Estoy entre Mr. Beast y Ibai. Porque o sea, igual ellos como cabeza porque igual hay un equipo detrás de ellos. Hay todo un equipo, todas las grandes empresas, pero siento que lo que hacen ellos, las propuestas, las innovaciones, siempre hacer algo distinto. Son muy innovadores en las cosas que hacen. Sí, eso es algo que me parece interesante. Sí, falta que en Perú, pero falta en Perú porque si te das cuenta un video de Mr. Beast puede costar no sé, un millón y medio de dólares. Pero ya pagan. Pero he visto que él literalmente dice y este video, este dinero viene gracias a tal porque está grabado desde un crucero y el crucero es el que le da el dinero. Entonces, yo creo que en Perú sí hay talento para hacer ese tipo de cosas, pero se necesita más que las marcas confíen en los creadores. Ya poco a poco lo están haciendo, viendo los más en serio, como que al del mismo nivel que la televisión o los medios tradicionales, pero siento que falta un poco más. Cuando llegue eso, vamos a ver aquí en Perú eventos gigantes como los que organiza Ibai, con marcas grandes que ahí ya invierten en internet, en digital, tanto como invierten en televisión. Al final, eso creo que es lo que queremos todos, que crezca la industria en el Perú. Y para eso también está el podcast, porque quiero que crezca la industria y queremos que crezca la industria en Latinoamérica, que está un poco más atrasado que América. Sí, buenazo, buenazo. De hecho, este tipo de iniciativas hacen que más gente reflexione, más marcas reflexionen sus estrategias y que de alguna forma estemos unidos, porque algo que vemos en Estados Unidos o en Europa es que tú puedes ver a dos, tres creadores grandes y los ves juntos en un video sin ningún problema. Aquí es un poquito más complicado que pase eso, que tal persona no se puede juntar con este, que no se pueden hacer más cosas, pero tengo fe en que poco a poco vamos a poder lidiar un poquito con eso y ya vamos a poder estar todos completamente juntos sin diferencias, sin generarnos más problemas, siendo amigos, no buscando un interés aparte, detrás, no sé, simplemente juntándose porque quieren hacer crecer esto. Claro. Tú que estás metido bien en el mundo de la tecnología, no sé si has visto todo lo que está pasando con la, con la AI, con la inteligencia artificial. Puchan salió hasta cosas, la inteligencia artificial es para editar videos, para hacer textos, chat GPT en especial que nosotros lo usamos también en la agencia para hacer artículos de blogs que ahorita estamos lanzando artículos también. Cuéntame cómo ves de aquí a un año o un par de años que va a potenciar esta inteligencia artificial a las agencias. Claro. Es curioso porque por ejemplo, cuando salió meta de Facebook, los metaversos ya existían. Solo que Mark Zuckerberg lo hizo más popular. Yo tenía mis Oculus. Claro, claro. Lo hizo más para toda la gente. Lo hizo más como que un término más coloquial. Ahorita preguntas qué es un metaverso y la gente lo conoce gracias a Mark Zuckerberg. Pero antes ya existía. La propia NVIDIA de tarjetas de video tenía su propio metaverso donde prueba sus propios sistemas. De hecho, NVIDIA tiene una plataforma de metaverso donde puede probar hasta cuánto tiempo de vida puede tener una máquina industrial en un metaverso. Y mucha gente no conoce eso porque es algo aburrido de comentar. Pero alguien lo hizo popular. Este tema de la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo. Obviamente, OpenAI es alguien que lo ha popularizado más. Pero yo creo que sí, definitivamente, actualmente está bastante en polémica porque dicen va a reemplazar al ser humano, va a reemplazar al arte. Pero yo creo que algo que yo siempre comentaba desde hace muchos años, mira ahorita a los contadores. Hace 10 años los contadores tenían que hacer sus libros contables a mano. Las facturas pasarlos a un libro. Ahora tienes todo digital. Los administradores, ahora hay sistemas que pueden administrarte una empresa y solo necesitas un administrador para que apoye. La mayoría de carreras o profesiones van a ser reemplazadas por, no necesariamente inteligencia artificial, puede ser un sistema de tecnología. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es bien curioso porque una frase que siempre decíamos las personas que nos dedicamos a la tecnología es, hay algo que la inteligencia ni la tecnología puede reemplazar y es la creatividad y el juicio crítico. Exacto. Pero ahora ves en chat GPT cosas que hacen arte, bueno, basándose en otros en otras pinturas, pero hace cosas bastante creativas y muy interesantes, ¿no? Entonces, sí nos estamos acercando un poco a ser reemplazados por muchas cosas, pero creo que no es una señal de alerta, sobre todo para las personas que nos dedicamos a temas de tecnología, ¿no? Siento que a nosotros igual siempre va a haber alguien que te apoye. De hecho, o sea, cuando hace 10 años hubo el boom de inteligencia artificial, no sé si recuerdas, hace 3, 4 años todo el mundo estaba con los chatbots, ¿ya? Los chatbots por aquí, chatbots por allá, pero la inteligencia artificial llegó a un punto donde tú como cliente ibas a una empresa y tu chatbot te atendía y el chatbot se bloqueaba y perdías un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Empezaron a utilizar a los chatbots, pero no para atender a los clientes, sino para atender a los asesores de la empresa. Entonces, un paso más atrás, ¿no? Un stage más atrás. Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial en la mano de las personas del día a día puede no ser muy bien entendido o no muy utilizado, ¿no? Creo que va a ser la combinación de la mano humana con la inteligencia artificial. Eso, eso, eso. De hecho, dato interesante respecto a OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, OpenAI, la primera vez que públicamente se hizo una prueba de su poder fue en un evento de Dota. O sea, pusieron a 5 bots jugando contra los campeones del mundo y creo que le ganaron. ¿Ah, sí? No te creo. Y lo interesante es que crearon un artículo de cómo es que ellos aprendieron y es como que prueba y error y el bots que, o sea, el padre de ChatGPT, podrá así decirlo, era un bot que había entrenado más de 800 años jugando Dota. Ah, la mierda. Pero como lo hace en paralelo, entonces aprende, o sea, puede estar jugando 10.000 partidas al mismo tiempo y en 800 años ya pudo ganarle un campeón mundial. No tiene límites. Sí, sí, sí. Es incurioso. Da miedo también, ¿no? Un poco. Sí, da un poco de miedo. No me he visto tantas películas futuristas como para que me dé tanto miedo, pero sí creo que va a llegar a un punto en el que no podamos distinguir si está detrás un ser humano o un bot, pues, ¿no? ¿Cómo te ves ya para terminar de aquí a 5 años? De aquí a 5 años no sé la verdad cómo me vería. Como te dije, las cosas han avanzado tan rápido que no sé cómo estaría yo en 5 años, pero yo creo que estoy 100% seguro de que Collapse va a estar en otros países y en otros continentes, ¿no? Eso sí. Y siento que voy a crecer más como creador de contenido porque sucede que hay facetas en las que la gente no me conoce pero yo sí quisiera explorarlas también y siento que es otro rumbo u otro tipo u otro estilo de contenido que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, a 5 años me veo con Collapse estando en muchos países representando a mucha gente y haciendo que la industria esté más ordenada y yo como creador de contenido ya con varios millones de seguidores viéndome. Buenas. Siempre hablando de tecnología. Siempre hablando de tecnología, sí. Un tema que nunca tocarás en tus videos. Política. Política. No sé. No hay creadores de contenido de política. Sí hay, solo que como son temas muy controversiales la propia plataforma TikTok no los banea pero sí les baja el alcance y son creadores que no suben de los 10.000, 15.000 seguidores y cuando suben a 30.000 ya mucha gente le denuncia y vuelven a caer. Pero es un tema que en algún momento sí es necesario pero no sé si como creador de contenido tocarlo como tema principal sobre todo porque la gente cuando ahorita le pregunta a un influencer por quién votaste ¿tú crees que a las personas le importa? No, la gente le pregunta le importa que tú respondas eso para juzgarte por tu respuesta no por tu respuesta en sí. Yo creo que el tema de política no tiene mucho sentido tocarlo como tema principal sobre todo porque hay otros medios en los que puedes dar tu voz. ¿Vas a sacar tu podcast? Sí, sí, espero sacar mi podcast estoy viendo ahí la forma en cómo hacerlo hay personas que me dicen Jorge, habla de cualquier cosa a mí me gustaría escucharte un consejo tuyo o cómo resolviste alguna cosa eso por un lado y por otro lado me gustaría entrevistar a personas que han hecho muchas cosas o han impactado peruanos que han impactado a mucha gente y saber cómo lo hicieron qué hay detrás qué negocios tienen esos dos formatos básicamente espero hacerlo buenazo bueno chévere gracias ¿a quién te gustaría haber sentado acá entrevistando? quizá podría ser a a venjadores siento que tiene mucho 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 por compartir siento que tiene una una forma de pensar un pensamiento vertical muy distinto al de los demás y siento que es alguien del que podríamos aprender también mucho más mucho más buenísimo gracias Jorge listo gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.